No toques esa guitarra con esas manos llenas de sangre Tú eres parte de la garra que mata a mi gente de hambre Cuando era niño creía que tú eras un humanista Te veía cual mesías y hoy no cabes en mi lista De tanto llevar un yugo, dime en qué te convertiste ¿Será que siempre lo fuiste? Un bufón de los verdugos No toques esa guitarra con esas manos llenas de sangre Tú eres parte de la garra que mata a mi gente de hambre Yo sé que te disfrazaste de proletario sencillo Con tu hoz y tu martillo y que a muchos engañaste Hay un pueblo de rodillas esperando su momento Reclamando la justicia de este Dios que está en el cielo No toques esa guitarra con esas manos llenas de sangre Tú eres parte de la garra que mata a mi gente de hambre No toques esa guitarra con esas manos llenas de sangre Tú eres parte de la garra que mata a mi gente de hambre No toques esa guitarra con esas manos llenas de sangre Gracias por ver el video